Ah, ja, ja, ee, 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 insólito, uno, fear, tres, ja, ja, preparados, listos, tiempo de acción, mi formato artístico, muchos causará atención, hace Cristo, H-men, lírico, veterano, sobreviviente de la pie, que no es mi próxima escuela, yo pongo en tensión en cis, como campos mirados, troturo agresivamente todo tipo de escenario, que no vean raro, que el micrófono y ritmo que agarro, es para curar mi adicción, en el canto, impresionados, más bien avisados, todo aquel que quiera guerra, acabo con nuclear impacto, complacidos, satisfechos y nunca defraudados, los fieles discípulos del hip hop, recordad, yo vengo sin temor, no fear, exacto, hey tiki, castiganlos con hechizos, mientras yo desplomo, con versos asombrantes, imprescindibles, insólitos, históricos, y para finalizarles, en la hamaca de frío grande, esperaré resultados. ¡Ataquo! 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 Gracias por ver el video